Hola, hola, aquí estamos, miren, Verónica, ella es Vero, mi amiguita aquí de Guacamayas, en su florería estamos, ella es Verónica, y que creen, pues que me dice que le hiciera un videíto para buscarle novio, que porque ya se cansó de estar sola, ella es Verónica, a ver, Vero, pues, como sea el hombre, que no importa que esté feo, nomás que sea sincero, ojos de color, que tenga pompis, aunque de eso no importa, como usted, ahí está, ya sabe, no le importa que esté feo, pero que tenga pompis, garrotudo, no le importa si está o no, pero ojos de color y sincero el hombre, Verónica, espero que encuentres el amor de tu vida en este videíto, aquí estoy con ella, gracias, así que ya lo saben, pasen el dato, hombres solteros y casados, también importa, a ella le vale gorro, ustedes láncense aquí con la Vero, manden su mensajito, y yo rápidamente les paso el teléfono de mi amiga, para que ahí se comuniquen con ella, y queden de acuerdo con ella, y quien quita y me inviten a la boda, chaucito, bye, bye.